Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo, fundirme en tu ser Amanecer siendo el sol de tus valles Amanecer junto a ti, amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrar de tu alma los temores y que te enamores de mí más que ayer Y amanecer enredado en tu talla Amanecer junto a ti Amanecer Amanecer siendo el sol de tus valles Amanecer junto a ti Amanecer Gracias por ver el video.